El uso de laboratorio en la avicultura es una herramienta fundamental para el productor ya que ayuda bastante en los diagnósticos diarios que se realizan en las granjas. La importancia del laboratorio es fundamental, muchos no sabemos utilizarlo o muy pocos son los que utilizan la parte de un laboratorio. Ayuda bastante en el diagnóstico que se va a tener, lo que se va a ver internamente, lo que presenta en la granja. Es importante lo que se puede trabajarse evitando ciertos errores que se puede tener en granja para llegar a un diagnóstico específico o definitivo. Es una de las herramientas fundamentales porque el circuito que se presenta de producción es un punto fundamental llegar a un diagnóstico de infectivo. ¿Para qué? Para saber con qué armas trabajarlas para ciertas patologías presentes en la granja. Es importante decidir qué pruebas se van a realizarse mediante qué sospechas se presentan en lo que son en la granja de producción. Es muy diferente que tengamos una producción de huevo a una producción de carne. Entonces las patologías pueden ser diferentes que tengamos. Y entonces es importante nosotros como veterinarios trabajar en ese sentido a dónde apuntar y a qué patología encaminarnos. Es importante tomar en cuenta muchos aspectos en la avicultura, como la producción, la ganancia de pesos, entre otras. El personal que se dedica al cuidado de las aves en la granja tiene que ser bien capacitado y conocer todos los problemas que atraviesan las aves enfermas. Es importante todo lo que se ve específicamente en campo, la observación del plantel avícola, la producción, la ganancia, el porcentaje de que tengamos de ciertas fallas, la corrección que tengamos en manejo y posteriormente verificar internamente qué es lo que tenemos, qué diagnósticos presuntivos podemos tener para llegar a un definitivo. Ellos son los que más trabajan en allá, ellos conocen totalmente qué está pasando en granja y ellos son nuestra alerta inmediata para trabajarla. Entonces no siempre es necesario a veces personal que no está capacitado para eso, pueden tal vez remitirse aves, pero una cantidad necesaria que sea importante para lo que son ciertos análisis. El veterinario tiene que ser bien certero al momento de realizar el análisis correspondiente en las aves para poder trabajar en un diagnóstico adecuado. Si hablamos en la parte viral de muchas enfermedades respiratorias, hay que trabajar con la parte respiratoria, digestivas hay que trabajar con la parte respiratoria. Si hablamos en la parte de microbiología, mucho me interesan a mí los órganos, ¿para qué? Para aislar a esa bacteria que puede estar presente. O en caso contrario, si hay problemas nutricionales o problemas, nos puede ayudar bastante en la parte de trabajos complementarios como histopatologías que podemos ver. Lo que está pasando en granja, el laboratorio les va a decir en resultados qué está presentándose y cómo pueden trabajarlo y cómo pueden mejorar su producción que se tenga. Lo que yo diría específicamente es que trabajemos todos juntos, hay ya personas que ya están capacitadas en todo esto y es importante que todos como veterinarios tenemos que trabajar de una sola mano. Y para eso son las asociaciones, para eso trabajamos y hay personales que pueden capacitar a todo lado. Para el amor Para el amor